Especialmente enero y febrero como meses más críticos con las consecuencias que todos sabemos. Ayer por la tarde hicimos en la Casa de Gobierno un reconocimiento a todas las instituciones que estuvieron trabajando en la emergencia, desde Protección Civil, Vialidad Provincial, la EPE, todas las áreas de la provincia, la policía, el ejército, los veteranos de Malvinas, las instituciones de distintas localidades de aquí del norte y también de otras regiones de la provincia que estuvieron colaborando. Fue realmente un acto muy emotivo porque es una oportunidad que no siempre se da de reconocer a quienes están presentes durante las situaciones de emergencia.